Hola Spiderman, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bueno, César Villarreal, desde YouTube, un clásico, al igual que Víctor y otras personas, que os agradezco mucho todos vuestros comentarios, me pregunta, ¿qué pasaría si se enfrentasen Spiderman contra Predator? A ver, es un combate apasionante, por el lado tenemos a Peter Parker, el hombre de araña, ya sabéis, fuerza y agilidad, proporciones de una araña, es capaz de pegarse las paredes, lanzar redes gracias a su lanzar redes, sentido de granido, vamos, es uno de los personajes más importantes del universo Marvel y por eso ya sabéis que estoy dedicado a este canal. Y por el otro lado tenemos a Depredador o Predator, bueno, es de alienígena, que se diga a cazar por todo el universo, que se puede volver semi-invisible, que tiene muchas armas, muy fuerte, muy ágil y es muy peligroso. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Hombre, yo creo que Predator intentaría rápidamente utilizar sus armas para marcar distancia, para que Spiderman no se le pudiese acercar, pero Spiderman consta con su sentido de granido, con lo cual empezaría a esquivar, yo creo, de unos disparos sin demasiado problema. Y entonces iríamos al cuerpo a cuerpo. Quizá en algún momento el Predator intentaría hacerse invisible, pero de nuevo el sentido de granido de Spiderman le avisaría de dónde está. Con lo cual yo creo que llegaría al cuerpo a cuerpo y ahí yo creo que Spiderman tiene las de ganar, aunque Predator es fuerte y habilidoso en el combate, Spiderman lo es bastante más, con lo cual yo creo que de un fuerte golpe lo podría dejar KO. Por tanto, en este combate doy por ganador a Spiderman, que creo que ganaría a Predator. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Quiereis que Predator tendría alguna posibilidad? Pues dejadme aquí algún comentario, proponerme algún otro tipo de combate de este estilo, que es muy divertido. Y saludos a la anillos, hasta la próxima.